Vamos entonces con esta definición de Miss Perú, Miss Universo, Miss Perú Universo en la que salió esta chiquita Alesia Robeño, ¿ok? Ok, esta participación, este concurso generó mucha controversia se los voy a explicar desde el punto de vista de las ventas, ¿ok? En las ventas siempre pretendemos que nuestro producto, nuestro servicio sea ganador en el mercado, ¿ok? No podemos apuntar a otra cosa que no sea ganar Ganar quiere decir que tengas ganancias, ¿ok? Y que puedas lanzar más productos, si no similares, por lo menos relativos en el mercado De eso se trata las ventas, ¿ok? Siempre estás apuntando a crecer, a crecer más y poder repartir las ganancias no solamente en el pago del salario de los empleados de la compañía sino que están los inversionistas que quieren recibir su pequeña tajadita, ¿ok? Así son los negocios, así son las inversiones, así es el mundo de las ventas así es el tema del dinero En este caso la señora Jessica Newton ha apuntado a ganar, a levantar una corona mundial lo que quiere es levantar la corona mundial Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que se les debió, se les debió de haber advertido a estas chiquitas que participaron que tienen todo el derecho a participar, toda señorita peruana que tiene el derecho a pretender ser Miss Perú, ¿ok? Miss Perú, Miss Perú Universo, lo que sea, como se denominen No sé cuál es la clasificación ahí Tienen todo el derecho Como una señorita que puede pretender ser abogada, enfermera, diputada, senadora o presidenta de la república Toda señorita peruana tiene el derecho a pretender y a aspirar a ser Miss Perú, Miss Perú Universo, lo que sea Creo que se les debió haber advertido a estas otras chiquitas que la señora Jessica Newton apuntaba a levantar una corona ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué significa levantar una corona? Levantar una corona quiere decir el campeonato del Madrid, por ejemplo Levantar la Champions, eso es levantar una corona Levantar una corona quiere decir la Copa Mundial de Francia, del Mundial de Rusia Eso es levantar una corona, ¿ok? Hay que levantar una copa Lo que esta señora, la señora Jessica Newton busca es levantar una corona En este caso, sacar una Miss Universo Sí, Miss Universo sería, ¿no? Sacar una Miss Universo Esta chiquita, Alesia Robeño, reúne todas las condiciones Todas las condiciones para levantar esa corona Las otras dos chiquitas hubieran salido Onceaba, doceaba, treceaba Por ahí se metían entre las diez primeras, ocho, nueve Pero no hubieran levantado una corona Lo que la señora Jessica Newton busca es levantar una corona Sacar una Miss Universo Esta chiquita reúne todas las condiciones Si tiene que aprender esto, lo otro Sobre la marcha lo aprenderá, ¿ok? ¡Ay, que no tiene oratorio! ¡Ay, que esto! ¡Ay, que lo otro! Esta chiquita reúne todas las condiciones Todas las condiciones Tiene un porte de modelo espectacular, ¿ok? El que le entienda Maneje el idioma inglés Maneja esto, lo otro Hay algunas cositas que posiblemente habrá que inyectarle Para que más o menos llegue a un nivel óptimo Sobre diez, un 9.7, 9.8 es suficiente Como para hacer Miss Universo Lo que la señora Jessica Newton Busca es levantar una corona Es por eso Que ha habido En mi consideración Desde mi observación Y desde mi punto de vista Ha habido manipulación, ¿ok? Pienso que se ha elegido Efectivamente A la mejor Pero la mejor en términos de Posibilidades de levantar una corona Posibilidades de levantar una corona Pero se les debió haber advertido a las otras dos chiquitas Tú no vas a ganar Va a ganar esta señorita Ahí está el problema Ahí habría Habido Acontecido ¿Ok? Discriminación Se las habría De alguna manera En inglés se dice Disif ¿Cómo se dice? Engañado es una palabra muy fuerte En castellano Ah, me olvidé los términos Me olvidé los términos Manipulación La manipulación es un término Que tiene que ver con el tema económico Bueno, sí, hay un tema económico acá Tergiversación Se habrían tergiversado De alguna manera Los conceptos Los criterios Y no se les habría expuesto O de repente Estas chiquitas ya sabían Que iban a perder Y entonces Si se les expuso Si se les dijo Que esta chiquita La señorita Alesio Iba a ganar La corona de Miss Perú O Miss Perú Universo Entonces Ahí ha habido Una suerte De desentendido O ha habido Un entendimiento Nadie sabe Cómo se ha Se ha cocinado Ese guiso ¿Ok? Pero Creo Creo Que por lo menos Se tendría que haber dialogado Con los padres De estas dos chiquitas No se queda Tendrán Tienen que ser mayores de edad No habría que hablar Con los padres Pero Hay algo raro Hay un mejunje raro ¿Ok? Ahora bien Esta chiquita reúne Todas las condiciones Para hacer Miss Universo Lo más probable Se los voy Ahí se las tiro cortita Lo más probable Es que esta chiquita Se meta entre las tres primeras Lo más probable Es que Lo reúne todo 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 Es un lomo fino Cinco tenedores ¿Ok? Olvídense Es que no hay nada Que discutir No hay nada Que discutir Esta chiquita Se va a meter Con toda seguridad Se va a meter Y va a competir Con las danesas Y con las alemanas Y con las españolas Y las italianas Y las venezolanas Y las colombianas Y las mismas americanas Que por ahí Envían una asiática O envían una afroamericana Los americanos Siempre saben combinar Su participación ¿Ok? Lo más probable Es que esta chiquita Se meta entre las tres finalistas Y eso es lo que buscaba Jessica Newton Anyway Esa es mi opinión Al respecto de Por qué se eligió A Ales Alesia 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 Aparte Este La combinación Está perfecta La combinación Está perfecta Es peruana Nacido en el Perú Los padres son peruanos Son Ascendencia italiana Empresarios Tenían una panadería En frente En frente de mi casa Cosa curiosa Cuarta 19 Avenida Benavides Ahí por la iglesia Santa Rita Chama quedaba Al costado No acuerdo Si atrás 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 quedaba Chama Esta chiquita Tiene todo Para ganar Esa es la razón Por la que la han elegido La han elegido A una lapadula De De la De los certámenes De belleza internacional Esa es la razón El que no esté de acuerdo Bueno, mala suerte La idea es ganar Acá lo que quieren es ganar Están apuntando a ganar Ahora bien Si el criterio fuera Vamos a elegir A la señorita Este Que sea más buena gente Que sepa cocinar Que sepa planchar Que me escuche Bueno, está bien Para eso Loco Consíguete una amiguita Pero si tú quieres levantar Una corona Esta señorita es ideal Esta señorita Es ideal Ideal Para levantar la corona Si no la levanta Mala suerte Pero que va a llegar Entre las finalistas Con toda seguridad Con toda seguridad Con toda seguridad Yo soy Miguel Ya regreso con otro video Chao, chao